Nada, siempre faltó algo para entrar en partidos. La verdad es que él siempre tuvo la ventaja y fue muy bien. ¿Te incomodó verte 4-0 abajo? No, me incomodó jugar mal. A pesar de que él jugó bien y jugó de una forma que me estaba molestando, yo no tenía como tratar de dárselo vuelta. Después lo luché un poco, con más fuerza que tenis. Fácil peleó un poco más sin dulce, pero...